Música Estamos súper contentos con la policía, tú me entiendes, de verdad que sí, súper agradecidos. La policía está haciendo su trabajo y esperemos, tú me entiendes, que se haga justicia allá en la fiscalía. Que le cantes un 30 años, tú me entiendes, porque este es responsable de la muerte de mi mano. ¿Por qué? Porque este tenía un año corriendo, también, tú me entiendes, el otro lo agarraba en Haití. Este tenía casi un año corriendo y bien con él en la guarana, ¿y? ¿Cuál fue la participación de él? Este no fue el que disparó, tú ves, pero sí estaba ahí con otro hospital amenazando a tú ahí que estaba ahí, para que nadie se metiera. Tú me entiendes, y ayer la policía nacional y gracias a su trabajo, bien con él en la guarana. Entonces, ¿qué quieren ustedes en lo delante? Justicia, que se haga justicia, manito, en verdad, porque ellos dos son los que tienen que ver con la muerte de mi hermano, justicia. Que hoy Antonio García cumple un año de muertos y ya, gracias a ella y a la justicia, están presos los dos. Lo que esperamos es justicia. ¿Cómo recuerdas a tu hermano? ¿Qué decir de él? Bueno, manito, yo te voy a decir mi verdad, yo no tengo ni palabras para decir quién era mi hermano, ¿tú me entiendes? Porque tú el mundo está calado de mi hermano, yo estoy calado de él, ¿tú me entiendes en realidad? Que me le den 30 a cada uno, que no se salgan con la suya. Señores, en el día de hoy... Esos bandoleros, esos bandoleros han sido delincuentes, han matado, nada más no han sido león, ellos han matado, maje. Señores, en el día de hoy cumple un aniversario de la muerte de su hijo. ¿Cómo se ha sentido usted? Ya usted debe entender cómo me siento. Ya usted debe entender. Es mi corazón está desbaratado, está triste. Nada más en vez, hasta la burla de los mismos... El mismo hermano, el que anda por ahí, él se vive violándose de nosotros en el palacio cada vez que lo llevo. Yo quiero que me ponga la sonrisita de él, como él sabe ponerla ahora. Como madre, ¿qué le pide entonces a las autoridades? Que me le... me le metan la pena máxima a los dos. Que no me lo dejen... no, 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 es 30 años para los dos.